La familia es unión y confianza. Es una lástima tener que tirar a la basura todo esto. Las aves podrían usarlo para hacer nidos. Pero ellos aún no lo saben. ¡Ven acá! ¡Demonios! ¡Eres un niño consentido! ¡Hola, Malcolm! ¡Hola, Richard! Diviértete con Malcolm el de en medio, lunes a jueves, 7.30 de la noche, en Sensaciones 5.